Mis estimados, ¿cómo nos encontramos? Oiga, ¿qué le pasa a Julián? No sé, con Dorito asustado. Es que hoy estemos paranormal. ¡Vean cómo la... ¡Ay! ¡Pero, dios! ¡Pero, perros! ¡Esa es de terror! Hoy es un tema de que si le aparece, esa lo pica y lo espanta, perro. ¡Majer! Ese tema, majer, es la primera vez que me emociona, pero no por mí, porque a mí no me han pasado varas paranormales. Pero, majer, siento como que Kaze tiene pinta, majer, de que le han pasado varas feas de que... O sea, que yo soy un majer que tiene sus orígenes en lo que vendría siendo los Zacatales. Yo soy de tu real, mami, bro. Yo he hecho muchas cosas. Yo he hecho muchas cosas en Zacatales, bro. He tenido mucha experiencia y me he movido. Suave. ¿No qué? Suave. ¿No qué? Cuidado. Mientras estaba sentado, también salió... Ah, ok, es normal, no para. Pero... Pero, pero, ¿el Zacatales o qué? No sé si eres paranormal. Hoy tenemos cosas muy grandes, majer, aquellas que son paranormales, aquellas que usted no se cree lo grande y de terror que es este streaming, señores. Así como ustedes se han asustado. Esa vara que usted dice, como, majer, que es esta vara tan... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, majer? Así como ustedes se han quedado, señores, como ustedes se han quedado con la cantina. Así mismo. No, no, hablando de arrepello al diablo, bro, alguno de acá en el chat para ir introduciendo el tema de a poquito. Nunca el abuelo... Nunca. Es que para ir introduciendo la vida y yo para usted no puedo utilizar ese adjetivo. Es sensible, es sensible, es sensible. No, 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 es muy sensible. Oigan, por casualidad, por casualidad, porque yo no me puedo creer que mi abuelo sea el único que diga pichazo al diablo en un sacatal con un machete. Bueno, se llama el bebesiete y él lo confirma también. Mi abuelo es bebesiete. Pero, pero, ¿cuántos años tiene bebesiete, Case? Madre, bro, madre, de hecho, el bebesiete no me quiso... Es que tiene como entre 15 y 40. No, 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 bebesiete... Me mató el chiste, me le cago. Picha, madre, sorry, madre. No, es un tema muy conectado. Yo le iba a decir, bebesiete no me dijo, pero me dijo que tenía como entre 15 a 48. Una pincha así. Ya tiene bebesiete, 22. No, no, bebesiete es joven, bebesiete es joven. Bebesiete es joven, tenía 18. ¿18? De fumar piedra en un saco de mal. De andar persiguiendo a la mona. Señores, así como hoy vamos a hablar de cosas paranormales, vamos a contar cómo está en duda atrás de la mona, señores. Cómo usted se montó en la carreta y no volvió de Jacob, señores. Así como le salió la mano peluda. Realmente, bro, mi abuelo macheteó al diablo. ¿Qué cara pongo yo? Pero a mí todo... ¿A qué le digo yo, mi abuelo? A ustedes nunca, digamos, en general, ¿a ustedes les ha pasado algo paranormal o todo lo que traen es de gente que les ha pasado algo paranormal? A mí solo una vez. ¿Una vez? Pero a mí lo que, digamos, a mí nunca me ha pasado nada paranormal. Nunca en la vida, ma. Pero yo soy de esas personas... Nunca, pero soy de esas personas de que quiere que le pase, pero no quiere cagarse. ¿Me explico? Es como, ma, quiero formar parte del gremio de que me dejaron las patas. Digamos, ok, ok. O sea, nunca... Digamos, ¿usted nunca ha visto...? No, obviamente, pero qué pichu pertenecer. ¿Me explico, ma? Claro, pero ¿usted nunca ha visto... ¿Usted nunca ha visto la tulevieja de frente? ¿Me vas a decir? ¿La qué? La tulevieja. La tulevieja. Ah, mi suegra, pero hace tres años no la veo, ma. Bro, bro, digamos... Tres años, ese hijo de puta. Verá qué loco, verá qué loco. Esa bicha, ma, tiene alas, pero verá qué guapa. Dígame una vara, hablando de varas de terror. ¿Ustedes han tenido una suegra, hijueputa? Sí, una suegra que sea complicada. Ahora que le llamamos la suegra. Hablando de brujas, hablando de brujas. ¿Alguna vez han tenido una suegra complicada? Digamos, ya fuera broma. Ay, bro, bro, vea, yo le voy a decir una vara. Aquí donde usted me ve, con tatuajes, pelo largo y marihuana, no ha habido una sola suegra que se haya resistido. Me encanta. Yo también, yo tengo suerte con esa vara. Bro, a la suegra de la escuadra, a la suegra de la escuadra, que uno sea malandro gracioso. Por mi madre. Sí, sí, ¿te crees? Por mi madre, bro. Por Dios, bro. Bueno, a mí me echaron una patada, digamos, no confirmo. Ma, Connie, ma, Connie, manda huevo, plaño. Yo nunca me he llevado mal con la familia de alguien, nunca. Yo he llegado a decir, madre, qué picha, extraño más a la suegra que a mi ex. ¡Epa, no, blanco! ¡No, no! ¡Ay, claro! ¡No, cómo no! Esta cosa andaba en este programa de Valesca, Casey y Juli. Ah, ajá, ajá, confesiones. Y una de las confesiones era, qué pena, hice que mi hijastra perdiera al novio porque me la metí con él. No. Madre, perro, yo me quedé así. Pero sabe, pero sabe, pero es hijastra. ¿De dónde se consiguen esas? Pero es hijastra. Pero es hijastra. Pero vale picha, ma, ¿cómo va a ser tan hijo de puta? Yo quiero conseguir de esas, pero... No, 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 no. No, pero no hay sangre. Ma, ¿cómo? Si es la hija, ma, hijueputa, ¿a usted qué hace si su padre a otro se le manda a su hermana? No estoy diciendo que está bien, no estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es que puedo entenderlo más a... No, yo prefiero que las no se una, ma. No. Prefiero que las no se una. ¡Generado, maldito, perro! Bro, playo, bro, mi Rumi me acaba de traer la cerveza, sé que le chupo el pene aquí frente a 3.000 personas, pero juro por mi madre. Oiga, yo sé que lo bananeo, ¿cómo? O sea, y para usted su cabeza está como, ay, ¿es entendible? Porque es la hijastra. No, no es entendible, pero es que digamos, me entiendo, o sea, di, pero Stepmom. Di que se una, que se una es mejor. ¡No! Y se una todo, que rico. Así aprovechamos, Stepmom, Step Brothers, pero, o sea, yo no, playo, es que yo he escuchado, yo he escuchado historias, bro, yo he escuchado historias de que, madre, de que hay madrastras que ojo y cuidado, ¿o no? Eso no pasa solo en el YouTube Azul, bro, bro. Pero, ¿dónde se consiguen eso? Yo he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado dos historias, yo he escuchado dos historias de, se lo juro, madrastras que se meten, digamos, con el hijo del marido o pareja, digamos. Yo eso lo he escuchado, ¿o no? Oh, no. Sí, claro. Ve, imagínense, imagínense que la última vez que me pasó eso es como dos años. Uy. Que se va a dejar embarazada a la hija y a la suegra, o no debería decir esto, o qué hago. No, yo creo que no. No, 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 no. Gente, paranormal el susto que me llevé. A ver, yo les iba a contar, yo, ahora hablando así de cosas terroríficas y todo el coso, a mí nunca me ha pasado algo, pero si es algo que le tengo respeto, ya ahora sí entrando en el tema, si es algo que le tengo respeto. Juli, cuénteme una vara, ¿qué fue lo primero que a usted le ha pasado paranormal así? Aparte de haberla casi embarazada. La yo nombre, bro. Esa vara sí fue paranormal. Ahorita hablamos. Ahorita hablamos. Ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso, cuénteme. ¿Qué quiere que me ponga serio en este momento y les cuente algo paranormal? No, cuénteme en serio, cuénteme, cuénteme. Que se le pare normal, normal. Vamos a ver si el diablo quiere que me pare normal. No, el diablo no, el chat. Yo estoy esperando. Era una tarde oscura de marzo, donde las golondrinas pasaban por el aire y el sol reposaba en la tarde. No, no, la vara es que, vamos a ponernos serios, la vara es que yo viví en una casa donde en paz descanse alguien falleció, tal cual, alguien falleció tal cual. Y el tema era muy, 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 muy respetado, muy, muy cuidadoso. No queríamos decir ningún comentario sobre ninguna persona que había fallecido, pero sabíamos y habíamos escuchado historias de que varas feitas pasaban ahí, de verdad. O sea, que varas feitas que la gente había escuchado, se habían escuchado puertazos y que se había visto a la persona. O sea, para que me entiendan es, se había visto tal cual a la persona. O sea, se había visto a la persona. O sea, la persona falleció y un mae que ahorita tiene la edad de nosotros, cuando tenía como seis, siete años, el hombre estaba jugando en el cuarto con los juguetes y toda la vara. Y el mae la vio. El mae habló con ella y bajó y le dijo, no, yo estaba jugando con ella allá arriba en el cuarto. Y toda la familia quedó con... No quiero dar mucho detalle porque es un tema muy personal, tal cual. O sea, quiero que me entiendan, no quiero... O sea, ni siquiera intentar, pero para que me entiendan es... Esto que les estoy contando es un círculo muy cerrado. Un círculo muy cerrado de mi vida. Un... Familia, para que me entiendan, familia. El compita que yo les estoy contando, su mae que yo conozco, tengo comunicación con el mae y el mae literalmente vio a la persona. La persona literalmente la vio. Toda la gente en la casa quedó muy frikiada, muy duro, porque cuando usted ama a una persona y a esa persona se le presenta a otra, usted no sabe ni qué decir, bro. O sea, usted ni siquiera sabe cómo llevar la vara. La cuestión de que en el cuarto donde esa persona murió, yo empecé a dormir en ese cuarto. No, pero usted está estúpido de la cabeza. No, estúpido, bro. Entonces, ¿usted cree que una persona se muere en una casa y ese cuarto se cierra y se convierte en qué? Sí, sí. En ceniza se convierte. No, playo, si esa pincha no se convierte en el cuarto de pilas, yo no voy a vivir ahí. Yo empecé a dormir en ese cuarto, pero yo tal cual estaba muy chamaco y yo siempre jugaba play con mi compita y toda la vara. Pero ya para cerrar ya, de verdad, yo cuando... Gente, ¿ustedes alguna vez han sentido este escalofrío que yo les estoy intentando decir cómo se siente? Es un escalofrío donde ustedes sienten la vara. Que los huevos se vuelven uno. Sí, llega un momento donde sus testículos se vuelven un solo huevo gigante. De la compresión. De la compresión. Pero... Yo le voy a decir una vara. Hay un miedo que a usted en alguna parte le da valentía y es esa vara como cuando algo malo va a pasar que usted quiere reaccionar rápido. El miedo de un susto de estos. Usted no tiene nada que hacer porque no hay... ¿Cómo lo contrarresta? Si es algo que no está viendo. Si es algo que no puede tocar, mae. Mae, digamos, mae, vea. Usted me va a decir a mí... Usted me va a decir a mí que a usted le jalan las patas y usted se pone de pie en su cuarto y le dice, vea, carepicha, aquí estoy. No hay pichazos, me va a decir. Bueno, yo creo que ese... Vaya, gente, imagínese... No, eso es cierto, tal vez. ¡Mae! ¡Cordy! 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 ¡Mae! ¡Cordy! ¡Mae! 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 Ahí hay algo, mae. Oiga, playo, oiga, playo, pero que así se queda sin una organeta, playo. ¡Mae! No, mae. Pero eso fue Jesús, mae. ¡Mae! 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 Pero, mae, yo es que esa vara de los cuartos y todo, yo es que yo les tengo mucho respeto. Y les voy a contar una... Una, mae, que es complicada, mae. Una que es complicada, mae. Resulta y acontece, mae. Es una cosa normal que yo creo que a todos nos ha pasado. En la casa de atrás donde mi abuela hay otra casa. Y una vez una tía que abortó como seis veces, entonces lo enterró ahí. Pero... Y no estoy vacilando. No... Pero no estoy vacilando. Una tía, pero así como... ¿Cómo que abortó como seis veces? Pero en los ochenta, mae, era muy normal, mae. La pastillita con Coca-Cola y píldora, mae. Se mandaba y se traía el bebé. Pero en los ochenta... No estoy vacilando, mae. Ahí, pero... Resulta que antes de ser casa... Pero sabes, sabes, sabes. Yo jalé un toque y estamos hablando ahorita de... No, espérese. 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 Déjeme contar. Pero en los ochenta, mae, había una tía mía, tía abuela segunda, mae. Mae, que era malportada y abortó como seis veces. Y antes, donde ahorita es casa, en ese momento era el hueco de tierra que hablábamos la vez pasada en la cantina para cagar. Pues resulta y acontece que ella los enteró ahí. Después hicieron una casa, perdón. Y la primer persona que vivió ahí fue mi tío, abuelo y mis primos, mae. Todo bien. Nunca pasó nada, mae. Nunca pasó nada, mae. Todo hermoso. Todo genial. Hue puta. Poco de espantos. Los ocho chamacos ahí, fantasmas, corriendo por todo el lado. Pero, mae. No, no. Eso parece Dragon Ball Z, mae. Un montón de fantasmitas. Así, mae. Era una locura. Hijo de puta. Pero no estoy vacilando, mae. Pero resulta y acontece, mae. Que se pasa a vivir ahí mis primos y todo el tema. Y ellos ya, mae. Se quedaron como un año. Nunca pasó ni mierda, mae. En eso, mae. Ellos deciden irse porque ya estaban cansados. Ahí el barrio era una mierda. Tenía un pico, mae. Que él no quería irse de la casa porque ya el barrio era el barrio. Él no se iba a ir. Entonces le dijo, yo me quedo aquí. Yo no me voy a ir. Se va a ir su puta madre, mae. Él se quedó solo viviendo y duró solo un día viviendo solo. Pero ¿por qué ese día? Porque le salieron los fantasmas del Pani. De Playo, Playo, Playo. Llegó el Pani. De Playo. De Playo. Playo. Ese mae se fue a pasar. Ese mae se fue a pasar. Y esa misma noche le salieron ocho chamacos disfrazados de los vengadores. ¿Qué iba a hacer? No, no. ¿Qué iba a hacer el mae? El mae. Pero el mae está dormido. Ya ahora sí. Fuera mame. Fuera todo el tome. Pero el mae se acuesta a dormir. Y resulta que lo primero que escucha es que le tocan la puerta. Pero ese bebé ¿qué le dieron? ¡Heteroides! ¿Ese bebé cuál es? Ese definitivamente tomó emulsión de Scott. Ese es fijo. Ese es fijo, mae. Pero le toca la puerta. El mae sale a ver. Sale a ver. No hay nada. Pero él dice como que puta. No estoy viviendo solo. Vuelve a cerrar. Y cuando él se levanta. Es rarísimo mae. El mae nada más cierra. Y yo le digo. Mae. Es cualquier vara. El viento. Mae. Se vuelve a dormir mae. Se acuesta. Y el mae amanece. Y lo primero que ve en la puerta. Y esto es 100% real no fake. Perro rasguñada en la puerta. Toda la puerta estaba rasguñada. No. 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 Mira qué chopicha. A mí esa vara me pasó una noche. Pero fue la espalda. Verás qué picha. Qué rico mae. Vean. Pero bueno. Es que depende del fantasma. ¿Verdad? Depende de la terror. Hay fantasmas. Hay fantasmas de fantasmas. Hay fantasmas. Pero falta el practice. A mí me han costeado. Ojo mae. Estaba toda la puerta rasguñada. Entonces el mae cagado. Llega donde mi abuelo le dice. Mita. Vea el tema mae. Está toda mi puerta rasguñada. Mita. Vea los nietos mae. A sus hijos mae. Mi abuela. Mi abuela. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es eso? Y los ocho mae. Es así. Controle los carajillos mae. Vea. 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 Vea ese huepunta. Vea ese huepunta donde anda. Y el mae. Y el mae así. No llega a sacar la lengua mae. Pero no. Vea. Vea el tema. Vea el tema. Vea el tema. Es que yo no puedo sacar la lengua normal. Yo no puedo sacar la lengua normal. Pero llegando a mi abuelita. Yo no puedo sacar la lengua normal. Oigan. Llega donde mi abuelita. El mae le dice. Mita. Vea como dejaron la pared. Pero él le dice. Se da cuenta que está. Que está todo rasguñado en la cara. Pero rasguñado toda la cara. Había nácaros en esa casa mae. Había nácaros mae. Había nácaros mae. Pero si. Unos ácaros de. Que si los pica bro. Tenía la cola de ser el ácaro mae. Con el cordón. Oiga. Oiga. Así como corny. Corny. Así como está terminando la historia. Eso es lo que yo iba a decir. Uno se ríe bro. Uno se ríe. Pero. ¿Usted qué hace? Hay gente que amanece sin pichas. Con rasguño bro. Imagínese que. Imagínese que yo. Imagínese que antes. Antes. Hace como que. Diez. Doce años. Cuando yo todavía vivía en Turrialba bro. Yo viví mucho tiempo digamos. Con. Con mi tío. Mi tía. Mi abuela. Mi mamá. Y la vara. Yo amanecía como con unos moretes en el cuello. Raros bro. Que yo no. Que yo no entendía. A mi ex novia le pasaba esa vara bro. Se lo juro bro. Escucha. Mi novia me llamaba. La madre llegaba. Llegaba como con moretes también. Yo pensaba que era como una maldición. Yo pensaba que era como una maldición. Ella me contó que en la casa asustaban. ¿Será que se la estaban cogiendo mi mejor amigo? Y no me di cuenta. Mi ex novia llegaba y me decía. Vea que raro. Mi casa están asustando. Y me enseñaba unos moretes aquí. Playo. Playo. Es como en esta parte madre. Aquí madre. En esta parte. Sí. Verdad. Playo. Pero no. Eso es el mismo fantasma. De ese madre. No. De ese madre. Novia perro. Tenía. Era tan real. El tema de los fantasmas que tenía un morete de la mano. Como una mano humana en la nalga. No. No. Pero yo decía. Es demasiado real. ¿Cómo puede ser un fantasma tan pervertido? Madre. ¿Cómo tiene tanta fuerza? Los fantasmas existen. Los fantasmas existen. Los fantasmas existen. Yo a ella la amé y confié en ella. Eso era un fantasma. Hay que confiarlo. Eso era un fantasma. Eso era un fantasma. Eso era un fantasma. Eso era un fantasma. No. A mí no vengan a chamaquear ni ni pinche. Fue el fantasma. Como si uno no supiera que los fantasmas existen. Creen que uno lo van a tramar. Madre. Imagínese. 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 Imagínese que una vez mi ex dijo casi que sangre. El cuero cabelludo y no sé qué. Unos granos raros. Como si el fantasma le jalara el pelo rarísimo. Madre. 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 Eso va, bro. Madre. Pero yo siempre me he preguntado. Yo no caigo en eso. Pero siempre me he preguntado una vara. Pero caigo en eso. Los sueños mojados. Los sueños mojados que uno tiene. Que uno amanece venido. ¿Será de verdad sueños mojados? ¿O será fantasmas que pasó algo con nosotros? O sea, una sucu. Una sucu. Una sucu. ¿Se imagina madre limón ron? Que uno está dormido y que entra un fantasma al cuarto y diga. Ay, madre. Legalmente que ganas de mandarme este madre. Así que nada más. O sea, digamos. Usted me va a decir a mí que si usted es fantasma. Y usted tiene el poder de asustar. Y tener contacto físico con la gente. No va a ver ningún fantasma enfermo mentalmente. Que se lo falla uno. Vamos a hacer una pregunta. ¿Usted cree que los fantasmas? Así, hablando un toque estúpido. Pero en serio. ¿Usted cree que los fantasmas mantienen la personalidad de la persona? ¿Ustedes creen que si yo me muero mañana? Así tal cual. Y yo no descansé en paz. Yo voy a ser un fantasma que esté, digamos. Bueno, mi gente. Hoy amanecí chuleta. Bueno, flacos. Imagínense. Imagínense. Julián se muere mañana. Me levanto yo. Un lunes. He hecho picha, madre. No quiero bretear. Y veo en la esquina un hijueputa diciendo. Bueno, flacos. ¿Cómo están? El día de hoy. Con un trípode. Julián. 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 Estamos en la morgue. Vean cómo está. Este hijueputa. Julián es el que bota los vasos pero fantasma para agarrarla así cuando se cae. Sí. Le bota los vasos y la madre se agacha y le dice. Y tome. Y tome y agarre y lleve para que lleve. Señores, qué lindo. Oye, dígame una cosa. Dígame una cosa, coño. ¿Alguna vez le ha pasado algo paranormal, ma? Pero, ma, algunas veces no se me es paranormal. Sí, eso es un problema pero ya es dirolólogo. Pero de vez en cuando. No se para normal. Ya, no se para normal. Pero resulta y acontece que yo creo que aquí todos tenemos familias disfuncionales. Digamos. O sea, es muy normal tener familia de mierda. Que algunas veces, no, las cosas no van bien, ma. Mi tío es de un hijueputa. Pero, exacto, ma. Resulta que fuimos a Orotina, ma. Las cosas no estaban bien. Pero no estaban bien en la casa. ¿Cómo, cómo, cómo? No estaba bien. Fuimos a Orotina. Y fuimos como a esos pasillos como para tratar de arreglar todo, ma. Y no lo arreglamos. No, no. O sea. Ma. 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 Y perdón, ma. Es que se me vino la vara. Bueno, estamos listos para hacer un Jack at Costa Rica. Buenísimo. Yo estoy listo. Ma. Dos toques, ma. Yo tengo la producción. Luego les cuento. Eh. Ma, vean. Y resulta que estábamos ahí en Orotina. Y entonces, mi tía me dice. ¿Qué es hoy en la noche para hablar conmigo y todo el tema? Yo estaba bien perfecto. Seguro voy a tratar de mejorar todo. Y me dice. Brian, yo nada más necesito que usted entienda algo. Y es. Que a nosotros nos cayó una maldición a la familia. No, ma. Pero por qué. Ay, me chupé la picha. No, ma. No, no. 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 Perdón. Mi tía me dice eso y le hago yo. Matice. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Y me hace. Alzo la mano. Le puedo preguntar cosas. Sí, sí. Está bien. Ok. Yo le doy lo mismo por respeto. No. Levanta la nariz. Puff. El techo. La mierda. Me llevo la luna. Me llevo la luna. Pero, ma. Y en eso mi tía me dice eso. Pero y me hace. Yo nada más quiero que sepa. Que sí están pasando cosas. Y hay. Ma. Este es el mejor momento de mi vida. Este momento le llamo felicidad a Connie. No lo que. Ma. Este momento ustedes no lo van a creer. Y la macho yo creo que ni sabe lo que está pasando en este cuarto. Solo escucha gris. Ma. Gente, vea. Gente, ¿esto cómo se llama? Ah, no, ma. Buah. Fue un casado. No, playo. Ay. Ma, bro. Corny. Estoy hasta la pincha de ser espectador, bro. Tico. Ven a toque. Pero, ma. Qué lindo, ma. Ma. Yo algo estoy haciendo bien, pa. Ma. ¿Qué es la pincha con mi ventana, ma? ¿Qué ventana? Ma. ¡Hue puta! Me asustó, idiota. Vente, qué felicidad. Vente. Ahora sí, digamos. ¿Cómo es la historia, miro? No puedo creerlo yo. ¿Quiénes iba? Ma, bueno, ma. Pero resulta y acontece que mi tía me dice eso, ma. Y yo le digo. Ay. O sea, tía. Yo le creo. O sea, yo entiendo. Pero, ¿qué nos confirma eso? Si usted ha visto que desde que se murió mi mamá, pues, se dio la mierda. Y es porque ella nos protegía. Y hago yo. Uy, pero. ¡Era bruja! Pero... No, a mi bisagüera no. Pero... No. Hay alguien que había dentro de la familia que algo había pasado. Un amarre o algo, ma. Desde que mi bisagüera se murió todo, se fue a la picha. Pero como que ella era el protector, ma. Ella era... Era una bruja, ma. Era una bruja. No, no, no. Era católica. Pero todo bien. ¿Y qué? Me explico, me explico. No, es que ella protegía. Era una alma sana, ma. Y en eso, cuando mi tía me está contando eso, ¿cómo reacciona usted, weón? O sea, usted le dice que su familia está maldita. ¿Y usted qué le dice? Y que bueno, ma. Y en eso, cuando ella me está contando todo el tema, pero se cae un vaso de vidrio. Pero... Playa, se lo juro. Pero en Orotina, donde, ma. No hay viento, pero es calor. Pero, ma. Yo no sé por qué, puta, se cayó un mambazo. Pero se hizo picha. A la 1 de la mañana se hizo mierda. Mañana la voy yo. ¿Tía qué? Y me hace... ¿Usted tiene miedo? No, sabe, sabe, sabe. No, sabe. Ahí me perdió. Ahí me perdió, Playa. Yo ahí no voy. No, no, no. Ya estoy en serio. Pero, Playa, a mí me... Bro, esa madre está encarando la mierda muy fuerte, bro. Yo no voy a participar. Pero, me digo, ma. ¿Usted tiene miedo? No, ma. Ni modo que estuviera aquí saltando y me hace... ¿Usted está conmigo? Estoy tranquilo. La ves el culo. ¡No, toda la familia está maldita! ¿Cómo que se está conmigo? La verdad. La ves el culo que me va a estar yo diciéndole que estoy tranquilo con usted, ma. La mandé a dormir. No, 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 no. Pero, ma. Qué putas, pero... ¿Cómo la mando a dormir? Ni un pichazo. No, no, no. Pero, ma. ¿Cómo me va a decir? ¿Cómo reacciona usted cuando le dicen que su familia tenía algo, ma. Y se cae? Pero no estoy vacilando. Ya ahora no estuvo. ¿Sabe qué me encanta? Que Julián está metiéndose una munchona ahorita a playa. O sea, es el ma que llega a la cantina con un tóper. Dios, el ma es el ma. Es el ma es el ma. Es que en el pleto no me dio tiempo de comer. Entonces, hace la muncha ahí del ma. Entonces, llega a la cantina con un tóper y la abre. ¿Por qué vieron eso? Ma. Esto fue en Olotina. Fue en una casa de esas que alquilan, ma. No sé si la conocen. Es una casa ahí rarísima. Pero, no. La casa no tiene que ver nada. Pero era la familia. Ma, pero como... No, ya les pregunto a ustedes. ¿Cómo actúan ustedes si le dicen, ma, en su familia echaron algo? Pero... Me voy de la casa. Pero, ma, ¿qué hace usted? ¿Qué abuela se dio? Yo me cago. Pero eso ha sido lo más cercano. En su familia echaron algo y lo primero que le digo a mi mamá es, ¿usted quién es? Yo no sé. Usted no es nada mío. El ma llega al registro. Yo soy yo solo. En su familia hay una maldición. Y yo, ¿qué? Echa que yo soy ajo octavo. No. No, es playo. 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 Que hija. Que hija que estaba en el fanny. Pero... A mí me trajeron con el fanny. Porque yo... Pregunta a mi Navara. ¿Qué? Juli, ¿usted estuvo en el fanny? ¿Se recuerda cuando estuvo? ¿Fue muy chicarajillo? No, no. No me llevaron. No me llevaron al fanny. Porque la mamá de mi mejor amigo me dijo, no, tráigamelo yo una vez. Hace como mierda. Pero usted no ha sido adoptado. Trágamelo. Trágamelo con... Yo he sido adoptado muchas veces, bro. Pero usted nació adoptado, digamos. ¿Usted no nació en un bus o algo así y creció? ¿Y usted qué pensó? ¡Y hueputa! Que yo nací en un refugio, ¿o qué? O sea, con todo el cheto para gente que nací en un refugio. ¡Qué lindo, Tarzán! El ma nació... El ma nació en Jacó en una palmera. El ma va de coco en coco. Le voy a hacer la historia rápida así con el cuchillo y el tenedor. Muy rápido. Mi mamá de barrio se casó con un ma de familia Pipi. Entonces, la familia Pipi no aceptó mucho a mi mamá y no hubo mucha química. Entonces, mi mamá se quedó conmigo y mi mamá conoció a mi tata, el que me crió. El que está en una foto allá. El tata que me crió me agarró desde que tengo un año y dos meses. Entonces, él es mi tata adoptivo, pero es mi tata de toda la vida, del que yo solo a él le digo papá y al tata mío sanguíneo, yo le digo... ¿Qué mob? Así para que me entienda. Después, a los 14, me fui a la casa de mi mejor amigo y ellos me adoptaron como hijo adoptivo a los 14 años. Pero nunca estuve en el panic, pero sí lo vi, lo vi y vi el panic. Lo vio. Y se ven peligrosos, muy peligrosos y se lo vio con un cuchillo. Sí, pero... Se ven con hambre, madre. Con hambre de darle pichados a usted, bro. Bueno, pobrecitos playo, fijo si tienen... No, no, madre. O sea, no con hambre. No, o sea, no hambre de la mala y huevo, madre. No, 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 madre. Fijo si tienen. Que Karen picha. O sea, con hambre de maldosidad. O sea, se lo juro, weón. Pero, madre, yo les cuento, hablando de horas de terror, madre, estar en el pan y debe ser una vara de pelos, madre. Estar en el pan y debe ser una vara de pelos, madre, pero... Una vara de pelos que es ese jabón que encontraron en su chante, lleno de pelos del baño. Un saludo. 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 No, playo, no, playo, no. Se dice muchas veces. Que fue esa picha, que fue esa mierda, que de esa mierda, mae, come marihuana. Que rico estar casado, por Dios, malo, malo. Sí, pero yo estoy esperando a ver si ese cuerpo también dice que sí. O sea, no esté verdad. Oiga, ¿qué es la vara? ¿Que me voy a llegar a 4.000 hoy? Me excitaría para siempre. Ok, ok, ya, 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 ya. Ok, suave, suave, suave. Tranquilo, mami, marido. Es que me excito todo, ¿verdad? Llegaron de comerse un bambú. Vamos a ver, señores. A ver. En una tierra 100% turrialbeña. Oh, man. Se sabe, se sabe, se sabe que hay zacatal. Y donde hay zacatal, peligro. ¿Qué clave de polvo se puede haber mandado usted con esa cama verde? Pero, 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 ya, ya llegamos, ya. ¡4K! ¡4K, 4K, 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 4K! ¡4K, 4K, 4K! Voy a sacar para aprender 4K. ¡Sabe, sabe, sabe! ¡En boxe, en boxe, en boxe! ¡Listo! ¡En boxe! ¡En boxe! ¡En boxe! ¡En boxe! ¡En boxe! ¡Dígalo! ¡No se lee un choto, bro! ¡No se lee! Estoy hablando con la macha y me dijo, usted acaba de enseñar el culo a la cámara por plata. Usted le pone plata o plomo, macha, plata o plomo, matice, honey y litro. ¡Madre, claro! ¡Madre, claro! La macha va a creer que estos son OnlyFans, madre, que Twitch no existe. Madre, ¿qué hago yo si las papás están viendo esto? Ellos me siguen. Pero usted la entiende, usted la entiende, usted le dice, fuck you, fuck you, mamagüevo. Ella está viéndoles. Me agrada, ahora sí, vengo de Turrial, bro, y se les digo que mi abuelo, peche, es un diablo, en un sacatales por algo. Pero, pero, de verdad, es verdad, pero, o sea, ¿qué le contó a su abuela? Oh, mi abuelo mató al diablo. No, no lo mató, no lo mató. No, playo. Bro, él es ahorita un ángel, guardián. ¿Cómo le dicen a su abuelo, el ángel Gabriel? No, no, le dicen Gabito. Pero es de cariño, ¿me entiendes? Playo. ¿Cómo le dicen a su abuelo, el arcángel? No, no, hay un hijueputa de una película que va al infierno a salvar a la isla. ¿Quién puta es ese que hay? Eh, Will Smith, Will Smith, el maestro, algo así, Pedro, alguno de esos, alguno de esos. Constantín, Constantín. Playo, bueno, la vara es que, la vara es que mi abuelo, weón, Dima, en la vara, en la vara, y la vara, el maestro mató al diablo, y yo no sé si es cierto, yo no sé si fue una epidemia de demonios, o si el maestro es un miembro de Kimetsu no Yaiba, a mí me vale un choto legalmente. O sea, maestro, me salió lo taco, maestro. El coño, ¿cómo es? Oye, que córnicón y momento taco. Comete la papaya, comete la papaya, ¿cómo fue esa vara? Comete un palanón. Playo, playo, vean, playo, vean, playo, vean. No vuelvo a decir, no vuelvo a decir ni pincha de anime. Aquí no puedo, bro. ¿Cuchillo, chiripa, maestro, esa pincha? O sea, oiga, dice este maestro, o no sé si es un integrante de pincha. De Pokémon así, señores, de Pokémon, de los Pokémon extraños. Oiga, coño, Harry Potter, pero no sé a quién, maestro. Pero a la varita de madera, vieras, vea. Playo, vea, la vara es que, maestro, para nadie es un secreto, digamos, de que yo toda la vida, por remedio casero y cultural, realmente, porque ha pasado de generación en generación en generación en generación, nosotros en la casa familiarmente cultivamos una plantita. Esa plantita para fines médicos se consume, ¿verdad? En un enrolable. Así es como se dice. Un marido. ¿Qué es eso? Oh, THC, perdón. THC, bien. ¿Qué es eso? THC, THC, perdón, ¿verdad? THC. La vara es que yo, digamos, yo, muchos sacatales de Turrialba, yo los conozco, porque claramente yo iba ahí, junto con mi mejor amigo, a leer la Biblia. Y la cosa es que llegamos, maestro, y yo creo que por esa vara, estar leyendo la Biblia, maestro, en esa lectura, bro, yo conocía a Goliath, a Caín, a todos esos, a todos esos. Maestro, estaba leyendo la vara. No salía su abuelo ahí, el que mató el diablo. Pero, yo me imagino en esos sacatales al abuelo de Keismay, ofreciéndolo como motel, este, vale decir, rojo, si es un pasto verde, así, bien bonito, madre mía. Pero no, eso va por alturas, va por alturas. Digamos, si la vara recubre de acá para abajo, vale como 10 mil la hora ahí. Oiga, ¿sabes cuál era el Premium? El Premium era el lugar que habían chapeado solas aparte, el cuadrado, y a la pala habían dejado el sacate alto para que no los vean. Y mi mejor amigo y yo acababan de pasar unas fiestas, ¿verdad? Ahí, el del Cantón y la vara, todos muy felices. Nos fuimos al Sacatal ahí. Que, mae, de la nada, bro, de la nada. Y eso no me lo puedo... Es que se muera mi mamá ya, si eso es mentira. No, no jueguen con eso, mae. Pero es que yo no soy un mentiroso. Pero es que yo no soy un mentiroso. Ella sabe que ella está protegida. Y nada más suena. Oh, un orangotán en moncho. Bro, bro. Oigan esta vara. La vara es que suena. La vara es que suena la vara. Más, nos quedamos mi compa y yo así. Y nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Y digamos, en todo el registro, oíparo que yo tengo en mi cabeza. Más, yo no conozco un pájaro que haga ese sonido, bro. O sea, ¿alguno conoce un pájaro que haga... Este, diré a mi abuela, el tulipán este con amarillo. Ese sabe así parecido. Ese sabe parecido, pero diferente. Pero diferente. Pero ese es un abuela. Ese es más... Ese es con el... Oigan. El tulipán con amarillo es como... Exacto. Pero ya ese sale allá. ¿Usted había consumido algo cuando esto pasó? Tenía que ir. De agua bendita, porque estamos leyendo la Biblia, obvio. ¿Había consumido alguna sustancia con THC cuando esta vara sucedió? ¿THC? Yo solo conozco CBD. ¿El cuál? Yo solo conozco CBD. Ay, callate, güeputa, marihuana. Bueno, todos nos levantamos y yo le digo al mae, como mae, bro, vayámonos despacio. Porque la vara está tensa y mejor no llamar la atención. O sea, mejor no llamar la atención. Es lo que era un aguadre, güeputa, que le iba a perseguir. Que estaba en la sabana. No, playazo. Playazo. ¿Cómo no? El depredador está echando la presa. Desplázate lentamente a salida del lugar. Sale el jaguar y hace. El jaguar observa su presa y sale que dice. Es que sale así. El jaguar vea sus presas. ¿Cómo que yo soy la presa, mae? ¿Cómo que yo soy la presa, mae? A mí no me cae esto, mae. La vara es que nos vamos caminando lentamente, bro. Y se lo juro. Vea, pero es que yo no sé cómo jurar. Que se muera mi gato. Mae, ya me quedé sin familia. Que se muera Corny. Que se muera Corny. Bro, que se muera Corny en esto, man. Júralo porque se muera Corny. No, no, no. Todavía no he llegado a hacer un statement tan heavy. La vara fue que llegué, mae. Y nos vamos yendo lentamente, bro. Y empieza a sonar toda el sacatal. Cada vez que Keith va a enseñarnos el animal, ¿qué dice? Vea al animal. No se escucha una pincha. Era un zoropelo muy base. Mae, ¿qué pasó el monje? No, pero ya entendí. Ya entendí, ya entendí. Ustedes no lo escuchan porque ustedes por Discord, ¿no? Ellos sí. Creo que sí. Uno de dos. Y el bello sí lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Y si se hace un streaming, Keith, de su mamá y yo, juntos. ¿Cómo? Que se puede estar bueno. Un streaming los tres de su mamá, yo y Keith en vivo en directo. ¿Por qué? Porque sonó vacilón. ¿A ustedes les gustaría ver interactuar a mi mamá con Corny? Eso está sonando tan mal. Pero sea en directo. Sí, no, no. Creo que la vara está mal. Digamos, yo hay algo que respeto mucho y son las mamás de mis amigos. Digamos, yo toda la vida, bro, yo toda la vida he dicho eso. Las mamás se respetan, pero bro, viera la mamá de un excompañero mío, playo. Pero qué vara, qué chica, bye. No, viera qué vara, bro. Era una vara rara, era una vara rara, playo. Era imposible, era imposible, era imposible. Yo es que yo sé que tal vez no me conocen, pero vea, Marcela, Marcela, usted sabe quién soy yo. Pero Marcela, mae, era la mamá de un compa, mae. Al mamar de la gozo. Pero, mae, era increíble, mae, salía en pijama y parecía camello. Era una cosa, no, pero, no, vieras qué complicado, pero usted, usted con 15 años, todo templado, uno en las plenas hormonas, mae, Marcela, que era lo que pretendía, que yo no lo viera. Amarillo, verde o rojo, la mamá de mi compa estaba muy rica. No, 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 que me perdone, vea, digamos, no, no, que me perdone Dios, pero yo no perdono. Muy compa, pero, digamos, ¿qué tan amigo era? Mae, pero no era tan compa. Ah, no, te mandes. No era tan compa, no era tan amigo. Una pregunta, si yo le digo, ya, fuera de rol, fuera de rol. Si yo le digo a usted que saque la lengua, la saca. Dejándose varas, dejándose varas al chilo. Ok, dejándose varas, digamos, depende de la forma que usted saque la lengua, ok. O sea, es lo que realmente importa, digamos, yo las hago. Bien, o sea, todo bien. Si le hago. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O ese toque está bravo, a ver. Esa, a ver. Pero si le hago. Vea, señores, vamos a empezar, mae, vamos. No le escucho nada. Nombre, signo y edad, por favor. Ella tiene 13 playos. 13, corte, corte, no le pregunte, no le pregunte, cortela. 23, 23, 23, 23. 23 va a llegar en 5 años. Oiga, mi amor, cuéntenos algo de terror, algo de terror, algo que le haya pasado. Algo de miedo, algo que le haya mucho miedo. Se nervió el tema, ¿qué? Sí, sí, sí. Ah, sí, algo de miedo. Sí, sí, sí. Yo estoy nervioso. Usted no tiene 23. Tranquila, tranquila. Díganle que tranquila, pura cita, díganle que tranquila. Ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene. Díganle que respiren, pero somos dos, tres compas. ¿Con panojas? Y, no sé, si conocen por acá a la gente que vive por acá, sabe que hay muchos lugares, pues, con bananeras y así. ¿Tú no harías? Es que en Limón es demasiado, sobra banano. Bananero. No, pero es una bananera. Mi mejor amiga vivía en una bananera, bueno, una bananera no, pero díganme, soy de ahí un lugar. Vivía en la casa del banano. No sé si tienes ni idea de lo que estoy hablando. Hay un lugar que se llama, ¿qué? Perdón, perdón, perdón. En las chaneras hay lugares donde viven las personas que trabajan ahí, que se llaman baches. Baches, baches. Sí, es bache. Baches, ok, perfecto. Hay lugares de las bananeras donde se llaman baches, ¿ah? Después de que terminó el 15 años, nos fuimos para la casera y éramos un montón, éramos todos los acompañantes, éramos un batallón. Resulta que compramos guardia, empezamos a tomar, bla, bla, bla. Teníamos 15 años. Resulta que en una de esas, yo iba caminando. Esa vara fue hace un mes, playo. En la esquina, había un bulto blanco en la esquina. ¿Un bulto blanco? Ajá, en la esquina. Ok. Entonces, yo me volví a espaldas. Lo que estoy cantando es, de verdad, siempre siento real. O sea, usted puede, usted, usted, diga en este momento, lo juro por mi país. Correcto. Dígalo, diga, diga, lo juro por mi país. Es real. Amo Costa Rica. A Perú. El punto es que vengo a espaldas porque, digamos, me decían miedo y yo decía, si doy la vuelta, este bicho me agarra y, bueno, entonces. ¿Cómo? Ese bicho me agarra. Voy caminando a espaldas y me topo a un amigo. Entonces, ya le di. O sea, cuando yo siento, digamos, obviamente yo pego con algo en mi espalda y obviamente sentí el verdadero terror. Entonces, ya les cuento y nos vamos todos para donde estaba mi, la mamá de mi amiga. Nosotros que íbamos llegando todos, éramos como quince, sin mentir. Y vemos a la mamá sentada en la cama. Y, digamos, había malla, digamos, no habían como ventanas o algo así, digamos, había. Sedazo, sedazo, se llama. Pedazo. Entonces, venían como cobijas, pues, que no se vierga de todo. Porque ella estaba acostada y algo la levantó. Entonces, dice que ella vuelve a ver a la ventana y vive una sombra blanca de pie. Y, chao. Y fuera. Y ya listo. No le hagas caso a Connie, ma. Connie es un cara de picha. ¿Quién le hagas caso a Connie? Perfecto, Connie lo viste. Es más. Connie, ma, lo tengo en altavoz, hijo de puta, Connie. Perfecto, Connie, porque aquí eso lo estoy yendo. Dígale a Connie algo antes de que... Díganle lo que quieras. Eh... Te amo. Gracias, ma. ¡Aaah! Muchas gracias. Gracias. ¡Espérense! ¡Aaah! ¡Qué buena vibra! De verdad, qué buena vibra ella. Aquí estoy a más de mierda. O sea, mira. Detrás de mi choza hay un río. Ok. Agáchate. Ma, ahí estaba yo jugando ahí con los carrillos, ¿ah? Y, ma, eh... ¿Qué carrillos? ¿Como Harville? ¿Si ahora haces así? Sí, sí, sí. Y sale así, ron, ron, ron. Ajá. ¿Y qué pasó? Ma, eh... Y la vara es que me sale la llorona, güey. ¿Está loco, güey? ¿Ah, sí? ¿Como mi tía? No, no, se lo juro, se lo juro. ¿Pero cómo se dio cuenta que era la llorona? ¿Le dijo algo así o cómo fue la vara? La llorona, dice. Y así, usted sabe como, ma, le escriben a uno la llorona. Pregúntele, pregúntele, porque ese es un hijueputa jetón. Pregúntele todo, se ve la llorona. Pregúntele, ma, el corny, pregúntele el puto signo. Venía así, digamos, estaba lloviendo y venía caminando. ¿Caminando, caminando? O sea, ¿de pie? No, venía caminando, ajá. Y se veía así, como muy alto. Y muy alto, ¿verdad? Y con el pelo todo mojado. Y entonces se escuchaba todo feo. Así como... No, más feo. Más feo. Pregúntele cómo hacía, pregúntele cómo hacía, por favor. Pero, 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 no, pero, ¿Fue tan bravo que, digamos, sí se recuerda el sonido o no? De mi abuelo, güey. Rayo, ¿pero sí se recuerda cómo hacía o no? Pregúntele, pregúntele cómo hacía, sí. Hacía como... Como... Puta mierda internet, man. Pero era ya Ferabara. Y tenía el pelo mojado. ¿Pero? Ya Ferabara, Ferabara. ¿Cómo se lo pasa? ¿Ángel? Sí, 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 yo sí. No, no, tranquilo, yo no creo, yo no creo, yo no creo, yo no creo. Yo no creo, Playa. No, Playa, que la barra tiene que hacerte miedo. Pero, ¿y cómo era esa barra? ¿Tenía el pelo mojado? Madre, o sea, ¿se escuchaba? ¿Cómo se escuchaba? No, no, voy a hacer otra vez. No, 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 no. Ah, no, 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 ah, es que nadie escuchó. Ah, no, ah, qué, no, ah. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Pero a lo lejos, esta vez, al otro lado del ruido. ¿Cómo suenaba a lo lejos? O sea, cruzó. ¿Pero y qué? ¿A qué le contó usted o qué? Es que se escuchaba a lo lejos, al otro lado del ruido, a lo lejos. Pero, ¿y quién tiene esa historia para confirmarlo? Digamos, ¿te la contó alguien más o así, sus compas o algo así? No, mi mamá. Aló. Aló, nombre, signo y edad. Aló. 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 Eva 21 Tauro. 21 Tauro y su nombre es Eva. ¿Su nombre es Eva? Sí, señor. ¿Como la que mordió el fruto prohibido? Sí, señor. Ay. Ok, dígame, a ver, ¿qué tiene para contarnos, Eva? Obvio. La verdad es que un día fui con mi mejor amiga y unos amigos... Me está metiendo, está metiendo. A una fiesta del coyote de la abuela. Ok. Y después de la fiesta nos quedamos a dormir en la casa del mejor... del novio. ¿Por qué sos así, Jesús? Yo, o sea, yo no puedo escuchar a Corny, bro. Yo no puedo escuchar a Corny. Ah, qué quieto esa vara. Yo no puedo escuchar a Corny viendo. O sea, se lo juro que yo no puedo escuchar a Corny. Mira, 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 otra vez. ¿Por qué le cortó? ¿Por qué le cortó? Sí, digamos, para ser gracioso, porque... Jesús le pone pruebas a uno y uno falla, man. ¡Aló! ¿Aló? Mi estimada se me cortó, discúlpeme. ¿Me escuchan? Sí, dale, dale. Todo suyo, todo suyo. Tranquilo. La verdad es que estamos en el coyote de la abuela después de una fiesta, ¿verdad? Y, este... Nos quedamos en la casa del novio de mejor amiga. Ok. Y, digamos, mis amigos, si tú nos quedamos en la sala, y como a las cinco de la mañana, y como a las cinco de la mañana, este... Me despierto yo. Y yo pensé que era el papá del novio de mejor amiga, y al final era la abuela que se murió hace un año. Vea, yo le voy a decir una cosa, madre, Eva. Al Chile, yo no puedo escuchar esas historias si estoy viendo a Corny al mismo tiempo. No puedo hacerlo, se lo juro, madre. Perdón, o sea, no puedo. Póngase en silencio, que ya la cuente. Ok. ¿Otra vez? Bueno, ¿por dónde iba? No, 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 no entiendo, no entiendo. O sea, nada más tengo risa, no es por nada en específico. ¿Por qué a nosotros nos pasan estas balas, bro? No, pero yo no sé, playa, yo se lo juro, yo doy mi 100%. O sea, yo se lo juro que yo hago todo. Yo venía, yo venía del baño. Todo lo que se va a poder, man. Yo venía del baño y yo me senté y ya huyo. Véalo, 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 perdí la visión, véalo, 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 véalo. Ay, ay. Lo que tiene que perder es el audio, no la vencí. Ay, ay. Ay, playo. Madre, mi gente, en este momento. Se me sacó el teléfono, la puta madre. Yo tengo que darle un cuentón. No, no, de verdad, gente, no podía reír. O sea, tenía mucha risa, ¿qué quieren? Que, huev**as, que me la aguanten. No. Aguántese esta. No, 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 de verdad, no. Nada más tenía risa ya, huev**a, maldicen. Una cosa saca la lengua, otra cosa es que no me puedas reír, hijueputas. Ya no juego. Cuenta hoy, edad, signo, por favor. Sí, una vida. Contanos tu vida. Ella es una roca, ya. Hoy lleva siete años fumando, playo. Se corta, ¿me escuchas? Se le corta. Sí. Ok, perfecto. Decime, edad y signo. Mi amor, si vieras que es necesario, colvio o metrocom. ¿Qué? No, ¿cómo te llamas? Así, sí. ¿Qué está pasando? Va, gente. Oiga, esas son las cinco vírulas que más me han pegado en mi vida, madre. Nunca. Yo nunca me he tomado cinco vírulas que me pegues tanto. Mi amor, vamos a matizar, ¿está bien? Ay, broma, yo nunca he estado tan cerca de orinarme en mi vida. Chao, Ashley. Bueno, a su idioma. Buenas noches, brindando. Es que ya yo no quiero. Si la vida le haga limonada, haga limones. No, al revés. ¿Qué? ¿Qué es el playo? Mi amor, me escúchalo. Baje de ahí, por favor, al teletablet y dispositivo móvil. Estoy ya. Perfecto. ¿Me puedes decir un walkie-talk, walkie-talk, guayo? Con seriedad, por favor. Ok, perfecto. Va en serio. Tiene algo de terror. Yo, bueno, hace muchos años, tengo 28 años, iba a una célula, bueno, una reunión de cristianos. No, nosotros sabemos que es una célula. Manda huevos. Había un muchacho, emo, taco, no sé qué era. Porque eso es lo mismo. Vamos a orar por él. Cierren los ojos, cierren los oídos. Yo dije, más, esta hora es pura picha. O sea, no va a pasar nada. Cierren los oídos, ojos. Bueno, cinco sentidos. Cierren los oídos y walkie-talkie. Ajá, sí, parecen unos monos. Y cuando empecé a orar por él, todos teníamos que estar, digamos que orando, pero mi madre empezó como, como un madre, como si lo estuviera exorcizando una hora así y empezó a botar espuma por la boca. Literalmente. ¿El emo-taku? Sí. Oye, ¿y no le salió el zorro de nueve colas? Empezó a botar espuma por la boca y empezó a ser feísimo. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba diciendo el pastor? ¡Arrepiándate ahí, jala el día! ¡Hue puta susto, cari, pichi! ¡Hue puta susto, me pegó! ¡Hico, playo! Me asustó el imbécil, hijo de la puta, me asustó. Pregúntale a ella que si ella está diciendo exactamente que ella cree que se le salió el demonio a madre. ¿Usted pensaba que qué? Que eso era pura vara. Pero pregúntale a ella, por favor, si ella cree que se le salió el demonio a madre. Pregúntele. Y desde ahí nunca volví a ir a una iglesia cristiana. Uy, madre, qué miedo, madre, qué miedo. Sí, fue demasiado real, fue demasiado real. ¿Por qué ese man empezó a echar, o sea, por ver Dragon Ball o algo así? ¿O por qué empezó a echar así? O sea, el pecado cero taco. Ok, digamos, ¿qué me pasaría a mí? Los hombres que van a la iglesia y esas varas, según ellos, se les meten espíritus y ellos se los sacan. Ah. Oh. O sea, eso fue un espíritu que se metió en un cuerpo débil, algo así. Algo así. O sea, entonces, ¿usted cree que Keisha esté maldito ahorita? Oh, o sea, ¿qué ocupo yo para que estar sano? Digamos. Yo tengo un tatuaje. Yo tengo mucho respeto, ma. Yo a Zabara le tengo respeto porque recuerdo que mi ex también era cristiana. Y, pero, ella me contó que gente empezó a andar por las paredes. Y estoy siendo completamente real. No, Playa, pero jamás, 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 jamás. Se lo juro que no hay que pasar. Pero con eso le dio vuelta, Playa. Con eso le dio. Playa, su exnovia no anda con su mejor amigo, Playa. Playa, o sea, sí, pero eso, ¿qué tiene que ver? Mi gente, que rascapítulos tuvimos hoy Pero de verdad Ha sido increíble Les agradezco a todos la presencia Les agradezco a Corny, a Julián Échese una vibra Juli Y échese una pieza Corny Tírese Alabaré A mi pastor Señor Me has mirado a los Esos